Muy pocos saben que Cristian Dominguez y Pamela Franco tienen un programa musical en latina llamado Se Pone Bueno este sería la primera vez del cantante en la conducción aunque recibe muchas críticas Cristian pone todo su empeño para divertir a su público Seguimos en Se Pone Se Pone embargo desde hace algunas fechas Cristian Dominguez tiene mayor participación con Pamela Franco que antes estaba en el backstage entrevistando a los invitados en el video que subió la misma Pamela se ve que le hace un baile sexy y Cristian inmediatamente dice que paren la música y se pone delante de ella para que ya no se ganen con su baile Sus amigos de la Gran Orquesta Internacional se quedan sorprendidos con los movimientos de Pamela y Cristian la mira de lejos apreciando el talentazo de la joven cantante Al parecer la complicidad de los colegas se iba cocinando poco a poco Feliz cumpleaños al mejor entrenador de todo el universo del mundo mundial Tras el ampai de Magali Medina donde se le ve a Cristian besando a Pamela el cantante lo negó todo y mencionó que es un juego de cámaras que no es evidente Y le molesta que sigan inventando cosas para incomodarlo Eso es lo más triste que no es evidente Eso es lo que me molesta Por eso que no Eso es lo que me fastidia Es que Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube